¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito para el mundo 18, fase número 8. Básicamente, no he podido seguir haciendo las... bueno, he ido haciendo las secundarias, ¿vale? Pero he llegado a un punto en el que necesito pasarme la historia. En la 15, ¿vale? Para poder... para poder enseñaros toda la fase 15 completa. Así que vamos a darle a esto. Atacadme, ¿vale? ¿Por qué? Me he movido y claro. Y ya... este muere. Vale, perfecto. ¡A la carga! La barrera ha sido vulnerable adentro. Vale. ¡Milu! Lo lograste. Y como se rompía la barrera, dijeron que fuiste tú. Ha sufrido daño. ¿Qué alegría que estés bien, Milu? ¿Estáis todos bien? Estábamos preocupados por todo, Kiski. Estábamos... Estaba dispersado. Por suerte. Por suerte nos topamos con una reina en el camino para acompañarnos. Te las has apañado para romper la barrera, pero las cosas siguen siendo chungas. Los monstruos entran en enjambres en el mundo. Si no nos damos presa, el mundo demoníaco sucumbirá. Debemos detenerlo. Kaden. Majestad. ¿Podemos hacer algo para ayudar? Las tropas se reunirán en la puerta 71. Id asegurar esa zona. Encontraréis cada vez más grietas a medida que os ireis acercando a la flor. Id con suma cautela. Yo me dirigiré directamente a no sé qué con Milu. De acuerdo. Andando. Debemos irnos antes de que vengan más monstruos. Vale. Por cierto, Milu, ¿dónde está Bineth? Pensaba que habíais ido juntos a Heavenhold. Le contamos todo. Patatín patatán. Vale. Bineth se sacrificó para convertirse en la IA de Heavenhold. ¿Eso es cierto? Todos están peleando con todo lo que tienen. Ben, Bineth y Erina. Todos están luchando para salvar al mundo demoníaco. Para ser sincera. Yo quería claudicar ante todo. Tras ser traicionada por mi hermana y por un estimado colega del pasado, particularmente tras la desaparición de Erina, lo único que quería era huir. Pero eso no resuelve nada. Para ver a todos esforzándose por el mundo demoníaco, por fin he recordado lo que se suponía que debía proteger. Ya estoy hasta el gorro de huir. Aunque nuestro enemigo sea un colega del pasado y un héroe legendario, le pararemos los pies a quien sea que se atreva a amenazar el mundo demoníaco. Así habla una reina de las buenas, buscar y destruir. Así habla una reina de las buenas. Gracias, me habéis dado fuerzas. Denmonos prisa. Vale. Vamos aquí arriba. No puedo ir aquí arriba. Pues vámonos por aquí. Vale. Mierda, me he olvidado de pulsar esto. Vale. Esto. A ver, cambio a esto. Ah, mierda, que es darle... No llega. Vale. No. Me confundí de botón. Ah, pues sirve. Vale. Venimos aquí. Quitamos esto. Y empujamos esto hasta aquí. Volvemos. Nos vuelven a quitar daño. Soy buff. Por querer hacer las cosas con prisa. Activamos esto. Y abrimos esto. Fácil y sencillo. Aquí. Vale. Esto nada. Esto nada. Parece que no. Detenedlos. Vale. Vale. Estos son los pesaditos. Beniza por mí. Así me gusta. Vale. Aquí parece que no hay... En este mundo no he visto aún... ¿Cómo se dice esto? Pasadizos secretos que te lleven a otros lados, la verdad. Esto parece... Eh. Aquí no hay que olvidarse nunca de esto, chavales. Mira. Cuatro moneditas que pude haber olvidado. Esta grieta es de las que vienen los monstruos, ¿no? Tal cual. Nos esperaremos aquí. Y así nos los corraremos al momento. ¿Un terremoto? Algo no cuadra. Alejaos de ahí. Un megamonstru. Un monstruo inmuno. Cárgatelo. No sirve de nada porque tiene escudo. El ataque no funcionó. Ni un poquito. Viene protegido. Uf. Monstruaco de los guapos. El ataque no le hizo ni cosquillas. Los escudos protectores que lo rodean su cuerpo tienen pinta de ser tecnología del mundo demoníaco. ¿Cómo los están utilizando? Podrían estar usando algo. Me cuadra. Investigamos la zona. Tenemos asuntos... Vale. Investigamos la zona. Me encantaría. Nuestra prioridad es ir tras caden. ¿Quién sabe lo que pasará si no nos damos prisa? ¿Será mejor evitarla por ahora? Vale. Eso lo tengo que romper en algún momento. Pero ahora mismo no tengo con qué. Esto me afectará si voy por el aire. Vale. Tengo que ir por abajo primero. Ah, vale. Que está ahí a la derecha. Que no había visto esto. Este de aquí. Vale. Tengo que... ¿Por qué no me saltas, tío? Estoy dándola. Ah, por la mierda esta. Esto aquí no puedo... Lo vamos a dejar por aquí. Vale. 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 Tengo que volver a tirarme. Tengo que volver a tirarme y coger las monedas. Me tiré hacia abajo, pero no cogí las monedas. Vale. Esto es solucionado. No voy a ir para abajo. Vamos a ir para arriba. Y vamos a tratar de resolver esto. Podemos... Vale. Esto me sirve para que se abra esto. Vale. 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 Lo pisamos así. Y ahora no puede ser. Vale. Esto qué. Tengo que prenderlo de alguna manera. Tengo que prender esto de alguna manera. ¿Pero ya puedo pasar ahí? Sí, sí puedo pasar ahí. Vale. Venimos aquí. No, espera. Vamos a hacer esto. Prendemos esto. Hacemos esto. Hacemos esto. Que prenda. Y ahora sí. Ahora tengo que... coger esto. Coger esto. No, 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 no. Y esto puedo... moverlo. Vale. Si puedo. Si puedo. No, 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 no. si pero esto tengo que dejarlo aquí o que no es suficiente esto si lo muevo por aquí no me deja por esto vale a ver a que límite no vete a la mierda esto no se cuela por aquí tú aquí y tú cuélate por aquí no jorobar esto necesito que se quede aquí que me lo deje pulsado y tú te vienes por aquí y se viene por aquí vale hasta aquí mierda pa' ti vale ahora necesito esto ahí pesado joder macho la guerra que me ha dado al final me muero eh y aquí viene el bicho ya veréis la madre del cordero que hace una máquina como es allí creo que está fortaleciendo el monstruo destruyamos esa máquina bichejos y voy a morir tío y cago en la mar se ha detectado daño en el amplificador ejecutando comando de eliminar de perturbación que son estos robots los enemigos reina deberías dejarte todos ¿no? así de buenas maneras te los dejo debería proteger a la reina o se quedará con uno de vida como suelen hacer la reina está sufriendo demasiado puede ser uno menos y espero que sea la última ronda ¿no? de bichejos lo conseguimos Milu destruye esa máquina enseguida bien hecho Milu ¿qué narices eran esos robots que nos han atacado? me resultaban muy familiares quizá por desgracia no puedo detenerme ahora mismo había dos escudos protectores en torno al monstruo entonces tiene que haber otra máquina más vale estamos bastante tocados igual tengo que ir hacia arriba a curarme y si eso debo evitar el hacerme daño que yo soy muy de hacerme daño debería volver a curarme vamos a curarnos es un poquito de pérdida de tiempo pero merece la pierna mira ya tiene un escudo menos efectivamente tiene un escudito menos chiquetes nos curamos que nos va a venir muy bien ya tenemos ahí nuestros 500.000 de vida no hemos comprobado que deberíamos comprobar que pasa si te encuentras con él con algún escudito menos aquí había unas señoras que no he comprobado nada de ellas unas los reyes fantasma que ya no aparecen no entiendo el por qué y luego por qué hemos venido por aquí se supone que tendríamos que ir en dirección contraria he visto algo sospechoso yendo por aquí algo sospechoso estas tías estas me refería antes esos son clones de esa cosa que obstaculizó un segundito chicos que tengo que hacer una cosa ya estamos por aquí vale no hay nada más por aquí hay algo aquí que abrir hay que conseguir la manera de pulsar los dos botones al mismo tiempo no sé si la he liado ya pero vamos a meternos por aquí conseguimos esto hay que romper esto vale 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 pulsamos aquí y y vamos a pensar vamos a pensar entro por aquí vale y tiramos esto por aquí bastante sencillo el puzzle este y vamos a ver a ver a ver a ver vale necesitamos eso de ahí necesitamos eliminar me he pasado con la fuerza ahí y ahora aquí esto se desciende necesitamos los dos que nos siga los dos venga venga me siguen me sigue solo uno ahora venimos a por el otro quien no ha querido venir tiene que ser constante el pisar o que vamos a dejarnos esto preparadito aquí vale es que no sé vale mierda para mí pues yo pensé que había que hacer eso pero se ve que no el otro lo movemos a mano y ya está vale hablamos aquí de estas aquí hay monstruitos creía que estaban en el mismo bando por eso sucedimos que vas a hacer milu pues salvarlas está claro que vamos a entrar aquí y vamos a salvar a top y nos darán y nos darán una de las piezas amarillas por salvarlas por salvarlas por salvarlas que claro está ¿verdad? ya sabéis a quien llamar cuando las patatas se queman vaya la respuesta vale vale gracias amigo cuanto más miro me recuerda a alguien es los rein del mesón de heaven hall los rein no puede ser me habían dicho que estiró para tal Venga, aunque no tenemos Tal agente infeccioso ¿Cuál era su objetivo? Supongo que los agentes infecciosos Se ven apetitosos unos a otros Magnífico, son nuestros enemigos Que les ha ayudado Porque nuestra relación ha sido rara desde el principio Venga Y al final terminará siendo buena Al final, pssst, desconfianza Tenemos camaradas, venga Ya he perdido tiempo aquí Vamos a continuar Tengo que meterme por acá Ojo macho, no paro de hacerme daño Han sido heridos extremos Una barrera que creo que ha den Venga No concentré que haya más víctimas Vamos a coger las moneditas de este sitio Que me lo conozco yo Vale Y ahora encima nos curamos Objetivo primordial Estas mierdecillas de aquí Que son muy pesados Siempre los que lanzan desde atrás Son muy pesados Vale Tengo dos opciones Vamos por aquí A pulsar esto A pulsar esto Vale Listo Y ahora vamos a ver Que quieren estos Super poli Es un monstruo De fuerzas comunales Como monarca de los monstruos Ya estoy aquí Super poli Seguro que puedes Con esos monstruos Tal vez calculo que si hablamos Con el monarca O sea que vas a perder Voy a ganar Pues nada A ganar Se ha dicho Que quiere seguir Toma Que me dices Esa primera vez Que pruebo la técnica De improvisación Se vuelve más grande Monarca de los monstruos Este creo que va a ser mejor A distancia Ay Al final me golpea Le quitamos un poco mierda ¿No? Hemos golpeado Le derribamos ahí Con eso Pero va Es fácil ¿No? No parece Ponernos en muchas complicaciones A los tres Nada Fácil Por ahora No vamos a cantar victoria Antes de terminar el partido Al final me ha logrado golpear Un par de veces Gracias Jamás pensaba que sería yo Quien recibiría ayuda Por la pinta que traes Yo pongo guardiana ¿Por qué no te quitas la venda? ¿Ya? Sí Fuerza es mi segundo nombre Creo que te sobra confianza En verdad Eres tan fuerte como dicen Tendría que Seguirte de cerca Vale No dudes en ponernarte en contacto Si te metes en líos Vale Perfecto En cierre y tierra Lo único que merece Es la veneración Vale Pues Hasta más ver ¿Solo sirve para esto? Es que no hay ni monedas aquí En verdad No me sirve para nada Vale Vamos a meternos por aquí Cogemos esto Activamos esto No he entendido ¿Para qué ha servido eso? ¿Un contacto nuevo? Sí Pero Ya está Vale Aquí Cogemos las moneditas Y analizamos Vemos esto ¿Estas se pueden mover? Sí Se pueden mover Vale Vamos a Coger esto ¿Y de qué sirve eso? Mierda Y me pongo yo Con esto Vale La otra está Vamos a enfrentarnos Ahí está Hay otra máquina Vale Otra vez Monstruitos Incordio robótico Merda Merda Sin duda es mejor Desde lejitos A ver Antes de que me quiten Demasiada vida Aquí está Luego lo malo es que A la bestia Me voy a tener que enfrentar A ella Y no sé si me voy a poder ir A curar Antes de que tal Robot guardia Robot guardia Me cargo uno ahora A ver ¿Puedo cargármelo antes de que tal? Sí Disculpad El estornudo viene Cuando viene No puedo hacer nada ¿Vendrá otra ronda en este? Vale Perfecto Ahora Milu Y... Yepa Vale Ahora tendremos que cargárnoslo Volvamos donde el monstruo Vale Me falta Me falta Una de las amarillas Pero bueno Claro Tampoco me he metido No puedo hacer nada Pero voy a curarme primero Me deja curarme primero ¿Puedo enfrentarme a él? Es que Esa es mi curiosidad Eh Pasemos por acá Ah bueno Me quedan ocho El super poli ¿No? Te llega una señal de Grosel de alguna parte Vamos a ir por arriba No tiene suficiente energía Para funcionar No tiene suficiente energía A ver Pensemos Cómo muevo esto Vale Vale Tengo que Cortar esto No puedo cortar esto Bueno Bueno no En verdad Una Para aquí No entiendo Por qué Ah vale Ya entendí Ya entendí Tengo que cortar De los dos lados La electricidad La electricidad Ahora sí que ya puedo Mover esta Y ahora tengo que usar esta Para cortar La electricidad De este lado Aunque ponía que no tenía suficiente energía Con esto No voy a hacer que tenga energía Precisamente se la estoy quitando No Amigo En este punto Sí que llega Y si acerco esto Ahora tengo que mover esto Merda No me sirve Ah mira Ahora Ahí estamos Ahí la línea de emergencia Está conectada Otra vez ¿Quién es? Haces entregarse También Cildia Corsal ¿Estás bien? Por tu ubicación Con solo un vistazo Puedo decirte Que deberías preocuparte Más por tu persona Me alegra Haberte Contactado contigo As de los guardianes En este momento Andras y yo Estamos llegando Tan En busca de Paimon La señal de Paimon No está cerca Así que Dile que A Lilith Que la veremos en breve Vale Fase ocultita Número 16 16 Vale He compartido Mi ubicación contigo A través del comunicador Buena suerte Vale Ok Perfecto Pues una fase Descubierta Y estamos llegando Al final Vale Estamos llegando Al final Y no me gusta Ah claro Ya sé Este amarillo Es enfrentarme Al monstruo ¿No? Tendré que enfrentarme Al monstruo Que lo estoy aquí evitando Entiendo que Ahora ya puedo Enfrentarme a él Me va a costar Un Ojito ¿Qué os dije? Sabía yo que me tenía Que enfrentarme a él Que podía Enfrentarme a él Vamos a decirlo así Pero bueno No parece haber Tantísima dificultad Como en Otros Ni en otras Fases La verdad Ya estamos Por la mitad De la vida También es Cierto que Estos monstruos Si los pones Excesivamente Largos Demasiado Toca pelotillas Al final No es Divertivo O sea Sobre todo Si es una fase De Historia Pura y dura En Ya el monstruo Final Tiene que ser El monstruo Final Por ejemplo Lo del El Soldado Este De la primera fase Creo que fue O algo así Fue la bomba De De largo Al final Un poquito menos Un tercio menos De lo que fue Igual molaba más Y nada Esto ya 44.000 puntos No nos ha golpeado Porque estamos Con el arco Así que Perfecto Y nada Ya está Debilucho Debilucho Perfecto Que decía yo ¿Dónde puede estar el otro? Porque he visto todo He analizado todo Vale Pues ya tenemos Todito Pues vamos hasta el final De este capitulito Y oye 40 minutazos 40 minutazos Erina Que tiene aún Clavada esta Erina ¿Estás bien? Soy yo Lilith ¿Podéis oírme? Lilith ¿Estás recuperada? Me afligí a pensar Que Seguirías llorando Mis ojos Veo un poco nublado Y las piernas Las tengo dormidas Erina Erina Has luchado Por el mundo demoníaco Hasta el último liento Hasta que tu cuerpo Estuvo Hecha jirones No tienes que hacerlo Estarás bien sin mí Ahora eres mayorcita Lo siento Te prometí que verías Un mundo demoníaco Pacífico Y me acompañaste Durante siglos Es únicamente Para cumplir Una pamplina De promesa Hecha A una chiquilla No estás triste Se me Se me ha mostrado Bastante Estoy Enchavit Enchida Enchida De orgullo Llenita De orgullo Eso es muy sudamericano Lo de Enchida Es la reina Del mundo demoníaco Aún te queda mucho Por proteger No te rindas Por el mundo demoníaco Que creamos Erina Me alegra Poder ver tu rostro Por última vez Ha sido Un verdadero honor Habéis podido Proteger a Alguien Tan Que Querido Gracias por todo Dejarlo todo En nuestras manos Ahora puedes descansar Como cambian a Lilith Vale No tenemos Nada que hacer Erina Erina Y llegamos aquí A la flor De la vida Milu Milu Yo Voy a honrar Las últimas palabras De Erina Aunque Erina Haya pasado A mejor vida Yo aún tengo Un precioso mundo Demoníaco Que proteger Pienso quedarme Postrada Y llorando Como la última vez Al menos No hasta Que esta guerra Termine Puedes pasar Por la puerta Si Seguro que puedes Ve Y parale Los pies A cada En el Interim Yo me quedaré Aquí En el interim Que es eso Es que Me distraigo Con estas palabras Yo me encargo Majestad Como veis He podido Reuner a todas Las tropas Tropas del gobierno Central Tropas de Saúl Formación Tropas del Condado Demoníaco Póstense Para el deber Tropas Cambia formas A su servicio Todas unidas Preparaos Para recibir Las órdenes De la reina Lilith Esta es la puerta 71 Es que Vosotros Habéis Perdido Mogollón En el camino Hacia aquí Algunos Han perdido Familiares Algunos Han perdido Camaradas Yo también Pero debemos Volver A levantarnos Aún Queda Mucho Para Que Proteger Si Sentís Que Lo habéis Perdido Todo Y no Os queda Nada Que Proteger Mirad A vuestro Alrededor La Tierra Sobre Sobre La que Os encontráis Las ciudades Que Se asientan Sobre Ella Y También Aquellos Que Han Venido Olvidándose De Raza Y Ofiliación Todos Los Que Aún Quedan En El Mundo Demoníaco Por Todo Eso Tenemos Que Luchar Reina Lilith Peleamos Será Peleemos Por No El Mundo Demoníaco Proteged Todo Como Os Proteger Yo A Vos Otros No Temáis Por Vos Pues No Seréis Derrotados Hasta Que Las Grietas Sean Restañadas Restañadas La Protección De La Reina Del Mundo De Estrada Con Todos Vos Otros Si Lo Siento Pero Es Que Me Distraen Algunas Palabras Yo Lo Siento Bueno Pues nada Chavales La Fasecita Termina Aquí Se viene Se viene El final Ya queda Poquito Wow Fase Nueve Esto Cambia Esto Cambia Chavales Pues nada Chavales Espero que el Vídeo Se haya gustado Se haya divertido Se haya entretenido Y nada Una vez llegados A este punto Solo espero que me Recomendéis A vuestros Amigos Y más A vuestros Enemigos Espero veros pronto En este video No me vayáis Chau 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 ¡Gracias!